Liga Master Hay unos, si no me equivoco Diría que sí, creo que no hay nada que suba El espíritu, sí, mira Si ponemos ahí el Bernacer, sube el espíritu, pues mira Pues este es el mejor espíritu que tenemos a día de hoy ¿Vale? 82 Con estos jugadores Y es el equipo que vamos a intentar usar siempre, ¿vale? En los partidos saltados, ¿vale? Este equipo Con 82 espíritu de equipo, ¿vale? Es que es lo mejor Es lo mejor, ¿vale? Es el mejor espíritu que tenemos Y es lo que vamos a intentar usar siempre, como digo Vamos al primer partido Del episodio, ¿vale? Va a ser contra el Nimes, vamos a jugar Hoy contra el Caen También puede ser que lleguemos a El primer partido de octavos Contra el Barça en la Champions Ya veremos, ¿vale? Ya veremos si no Está también por ahí la Copa De Francia. Vamos a hacer el once, ¿vale? Vamos a hacer el once Y vamos a ver qué es lo que mejor podemos Poner, a ver Vamos a hacer cambios, evidentemente No siempre vamos a jugar con el mismo once, aunque sea el que más espíritu Tiene, pero vamos a intentar que esos cambios Bajen, bajen poco ¿Veis? Touré, por ejemplo, ya te baja aquí Dos puntos, ya nos pone por debajo de ochenta No es un cambio que vea Demasiado bueno Así que vamos a dejarlo así, vale Ochenta y uno, espíritu contra el Nimes Creo que podemos ganar el partido, ¿no? Sí, claro que sí Venga, ganamos cero a uno al Nimes Y nos colocamos sextos, ¿vale? Estamos ahí a la caza del Olimpique de Marsella Que ahora mismo está a seis puntos Olimpique de Marsella Que es tercero Que es el último clasificado para la Champions Y que es el objetivo Es el objetivo, sin ninguna duda, ¿no? Ir a por el Olimpique de Marsella Jugamos ahora contra el Ángeles Rota la negociación con Coutroné Realmente da igual Tampoco iba a ficharlo Pero, no sé, me sorprende Me sorprende bastante Que haya rechazado al Coutroné Vale, da igual No íbamos a ficharlo Así que No es nada importante tampoco Vamos a cargar el once El once con más espíritu Que es este de aquí Y a partir de aquí Vamos haciendo cambios Jemerson, por ejemplo Si entra por Rubani Veis que el espíritu se mantiene Barreca, que vuelve a estar bien Pues que entre otra vez Por Jorge Gransir por Ronny Pues perfecto Sigue igual ¿Algún cambio más? Pues en principio no Hay algún jugador un poco cansado Pero bueno Así es como más espíritu tenemos Y así es como debemos Ganar los partidos 82 espíritu Para enfrentarnos a Langers De nuevo fuera de casa Y de nuevo victoria 0-1 Ahí está, claro que sí, tío Dos victorias seguidas fuera Dos victorias seguidas Con 82 espíritu Vale, 82 Bueno, creo que antes era 81 No lo sé Bueno, estamos Estamos mejorando el espíritu Vale, ya nos hemos colocado quintos Estamos ya ahí en el top 5 Bien Bien, vale Es un paso adelante Y realmente Si os ponéis a mirar Somos el segundo equipo De la liga Que menos ha perdido Así que es verdad Que somos el segundo también Que más ha empatado Pero somos el segundo Que menos ha perdido Es una realidad, ¿vale? No hemos perdido tantos partidos Pero sí hemos empatado mucho Por el hecho de no tener espíritu Y eso es algo Que poco a poco Pues iremos mejorando Ya habéis visto, ¿no? Ahora dos partidos Con un poco más de 80 de espíritu Hemos ganado los dos, ¿no? Jugando fuera Es el camino Es el camino a seguir, ¿vale? Wimmer Que baja de media Y me dice aquí Que Vinicius domina As en la manga Gracias al entrenamiento De habilidad Vale, vamos a echarle Un ojo al entrenamiento De habilidad Y Wimmer Ha bajado de media Wimmer ¿Qué edad tiene Wimmer? ¿Qué edad tiene Wimmer? Wimmer no es mayor, ¿no? Wimmer con 27 años Me está bajando de media 27 años, ¿eh? 27 años Y me está bajando de media Pues Me gustaría saber por qué No, no En serio Me gustaría saber por qué En fin, entrenamiento de habilidad Estáis viendo esto igual que yo, ¿no? Me pone aquí a Vinicius Para entrenarlo Para entrenarle lo de As en la manga Cuando supuestamente ya lo tiene Me ha mandado un mensaje De que ya lo tiene entrenado No lo sé Se lo voy a volver a entrenar, ¿vale? Porque es una habilidad importante Para cuando sale de suplente Y... No sé No sé qué quiere decir eso de que No sé Dice que lo ha dominado Me meto Y no lo tiene O lo puede volver a entrenar No sé, la verdad Vamos a avanzar desde aquí, ¿vale? No voy a avanzar de hora en hora Porque tenemos el equipo cerrado Tenemos los 22 jugadores Bueno, los 23 Contando al tercer portero Y tenemos a Rodrigo Que está cedido en el equipo Así que tenemos el equipo cerrado ¿Para qué hay un marquillo en el equipo del mes? Ahí está, tío Un par de jugadores en el equipo del mes No sé si es el primer mes En el que tenemos dos jugadores ¿Quién sabe? Bueno, y ahora entramos en el mes de enero Aquí tenemos las negociaciones que se han roto Se han roto los del filial Se ha roto Talisca Que lo teníamos ahí para traer Que estaba gratis Estaba... Sí, está libre Y poco más ¿Qué tenemos aquí? Pues los jugadores del filial Que no han salido Porque no me dejaba de... No me he dejado de ceder a estos jugadores Tenía que tener presupuesto suficiente Como para... Subir a estos jugadores Al primer equipo Y después cederlos No tiene sentido Pero bueno Se han quedado en el filial Y ya veremos qué pasa con ellos ¿No? Si se van Si... Si se quedan Si los podré subir la próxima temporada Si voy a estar en Monaco La próxima temporada Porque eso tampoco se sabe Muchas cosas Muchas preguntas Sin respuesta Vamos a ver Porque tenemos partido contra el Caen Y este es el partido Que decía yo Que íbamos a jugar ¿Vale? Vamos a jugar este partido Contra el Caen A ver Tielemans 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 Va a salir Aquí lo importante Es bajar el espíritu Realmente Puede sonar una tontería Pero no La clave es bajar el espíritu Si bajamos el espíritu Quiere decir Que esos jugadores Que están jugando Están subiendo Su propio espíritu Y por lo tanto Subirán El del equipo En un futuro En un Corto plazo de tiempo Eh Jemerson Vamos a poner a Jemerson También por aquí Realmente no sé a quién poner Eh Jovetich está Está motivado por el partido Vamos a ponerlo aquí por Falcao Capitán Marquisio Sí, vale Capitán Podría ser Subasic Podría ser Subasic El capitán Eh Vitinho Vitinho Venga Podríamos dar la oportunidad A Vitinho también Como segunda punta Rorio López Véis que tampoco está Tampoco está muy fino Rorio López Tiene el mismo espíritu Que Vitinho Mirad a Vitinho Como está Están iguales Están igual de mal Los dos Los cambios de banda Da igual No, porque la posición Al final es la misma Es la de segunda punta Como tenemos derecho No, como tenemos derecho Vitinho no coge más Ni de coña Pues nada No sé sinceramente Que me va a tocar Pero ahora Lo pongo aquí Por Marquisio Baja Estoy mirando Ahora mismo Lo que me interesa Es que baje Ahora mismo Lo que me interesa Es que baje Voy a poner a Rodrigo Por ahí Y No sé Es que no tocaría nada más Tío Está bien así El equipo Realmente Diaguara Diaguara lo baja 78 Vamos a poner a Diaguara Vale Marquisio Parece que está bastante bien Con estas tácticas Vamos a poner a Diaguara Que lo baja Golovín también lo baja Vitinho y Jovetich También lo tienen bajo Al final Os podéis fijar En el mapa de calor ¿No? Suasis está bastante bien Vinicius está bastante bien Ivan Aser está Está bien Digamos Y hay algunos jugadores Por ahí que tienen un poco Pero bueno 78 De espíritu Vale Más bajo Que el Máximo que podemos tener Ahora mismo Que es 82 Y espero que después De este partido Pues podamos tener Un poco más Podemos tener 83 Podemos tener 84 A ver A ver Tío Poco a poco Poco a poco Ya sabéis que vamos a jugar Dos partidos en este episodio Uno será este Y el otro Pues se perderá Puede ser que sea el de Champions O O puede ser O puede ser El de Copa Bueno estamos aquí en el partido Estadio Luis Segundo Venga vamos a jugar Tío Contra el Caen Claro que sí El último clasificado Y a ver que tal Tío A ver que tal nos va Ojo Uff ¿Quién es ese? Tirando de chileno Creo que ha sido Vitinho No sé Sale muchas chilenas En este juego Y ninguna va bien Podrían tirar de cabeza Que para algo la tiene Uff Vinicius Tío Vinicius De cabeza Con el centro De Sidibe Que le da Al palo Que mal remata Yo Tío Se va muy alta Se quedó la primera parte Con 0-0 Hemos tenido un par de ocasiones Tenemos el control Absoluto Del partido 61% 5 tiros Ninguna puerta Ninguna puerta No es el principal problema No estamos tirando dentro Y a ver si en la segunda parte Tenemos alguna ocasión Más clara Y podemos marcar El gol Que nos dé la victoria Ojo Vitinho Con Vinicius Y el portero Que hace la parada De su vida Ojo Golovín En la frontal Al palo Tío Al palo Al palo Y córner Otro Córner Que ahora remata Jovetici Y se va fuera Tío Joder El pasecito Desde la banda Tío Salva Subasic Con un paradón Tío Bueno 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 La parada Que le acaba de hacer El portero De Aguara Tío El tiro A la escuadra Joder Ojo Vinicius Tío Que se da la vuelta El portero Que vuelve a salvar Tío Me está dando El partido El portero Del Caen No Tío Pero Joder Tío No llega Vinicius Al balón Y otra vez El portero Que salva Tío Vamos Vamos Vinicius En el descuento Vinicius Ha dado 2 de descuento Y es la última Era la última 93 Se ha marcado En el 93 Tío En el 93 Quiero Banamático Trofeo Ganado Normal Normal Vamos a ver Las estadísticas Del partido Por favor Un segundo Vamos a verlo 11 tiros 4 a puerta Es que se van Todos los tiros Fuera Y el Caen Que ha tirado 1 Y casi marca Y nosotros Ahí 57 De posesión 11 tiros 4 a puerta No habíamos marcado Pero Vinicius Ha aparecido Ha aparecido Vinicius Para marcar Jovetich De verdad Bastante lamentable Jovetich Va a jugar Va a jugar poco De aquí en adelante Va a jugar poco Si ha jugado poco Va a jugar menos Si ha jugado poco Jovetich Va a jugar menos No me gusta nada Tío No me gusta nada Jovetich En cuanto ha puesto Inicios de delantero He estado mejor Tío Porque es un delantero Con mucha movilidad Más rápido Y es que tío Jovetich Jovetich Tiene un pie fuera Tío Tiene un pie fuera Si no está transferible Lo voy a poner ahora mismo Si no está transferible Jovetich Lo voy a poner ahora mismo Porque es que Transferible Transferible Ya Y que lo vamos a ir vendiendo Ya para la próxima temporada Porque es que No me gusta nada Bueno 83 espíritu Ha subido algo Pero este es el equipo Con más espíritu Si es el equipo Con más espíritu Y ahora tiene 83 Ha subido algo Vale Ha subido algo El espíritu de este equipo Y bueno pues como decía Poco a poco Vale poco a poco Hay que cambiar el portero Vale Así él tiene más espíritu Que la FOM Me parece increíble Pero aún así Voy a poner la FOM Como comprenderéis Tengo que quitar a Rory López Vamos a poner a Gransi Que mantiene ahí el espíritu No mira Incluso sube Sube un punto Y después hay que quitar también Ahí Vendazer Y hay que sacar a alguien Que no baje mucho Golovín Tiene que ser golovín Tiene que ser golovín Porque no queda otra La verdad Podemos sacar a Barreca No Barreca ya baja Está bien y tal Para jugar el partido Pero baja 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 Y no No me termina de convencer Otra opción es poner a Badia Sil Juegar con 80 de espíritu No Ahora no sube Antes subía Ahora no sube De hecho teníamos 80 Porque ha bajado a 79 Había subido a 80 Y acababa de bajar a 69 Creo No sé la verdad No sé Da igual Lo vamos a dejar así Vale 79 de espíritu Para enfrentarnos en casa Al Eagingam Llevamos 3 victorias seguidas Si no me equivoco Podría ser esta la cuarta No tío Es que hay 79 Espíritu En cuanto está un poco Por debajo de 80 Ya está Ya está Olvídate de ganar En cuanto está un poco Por debajo de 80 Del espíritu Olvídate de ganar 2-2 En casa contra el Eagingam Y estábamos a 6 De hecho ahora mismo Están en el Olympique de León Y en Marsella a 5 Quiere decir Que si hubiese ganado El partido Me habría puesto a 3 Me habría puesto A 3 puntos a Champions Si hubiese ganado Al Eagingam Maravilloso No, en serio Maravilloso Jugamos ahora Contra el Amiens Protegido Granseer protegido Pues no te creas Granseer tampoco es que juegue Tanto como para Llamarlo protegido Pero nada Si el juego dice que protegido Protegido será 83 de espíritu de nuevo Con nuestro mejor equipo Y de nuevo con la obligación De hacer algunos cambios Wimmer Como central Tielmas debe salir Que entre Golovín Porque el resto Están también bastante flojos Y poco más Tureo ya me baja Granseer que si que mantiene ¿Verdad? Granseer mantiene Vamos a ponerlo De hecho sube A 81 Y ya está Ya no me toca nada más 81 de espíritu Nos enfrentamos al Amiens Y vamos a por otra victoria Oye por lo menos Llevamos 4 partidos Sin perder Eh bueno pues No es una Grandísima recta Pero algo es algo Y a la Amiens Le vamos a ganar ¿Verdad? No 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 A la Amiens Muy merecido Ese resultado Y Nos ponemos séptimos Nos ponemos séptimos Seguimos a 5 Pero claro Es que si no hubiésemos Empatado en casa Contra Agen Gamp Y si no hubiésemos Perdido en casa Contra la Amiens 2-4 Pues ahora mismo Igual estaríamos En puestos de Champions Quien sabe Vale Tenemos copa Este resultado Sinceramente No lo entiendo ¿Vale? Sinceramente No No tiene sentido ¿Vale? No Es que no Le podéis buscar el sentido Pero no lo vais a encontrar Porque no lo tiene Jugamos contra el Nantes Jugamos en la copa Jugamos en la copa Dejadme mirar un segundo Porque A ver ¿Qué calentón de lo tenemos? Tenemos el Nantes El Nantes Y el Barça Vale Pues no vamos a jugar en la copa No lo vamos a jugar A saltar En la copa ¿Vale? En este partido Y A ver A ver qué pasa Voy a dejar a Suasic Suasic está abajo de moral Pero es que me da igual Es una eliminatoria de copa Voy a poner El equipo con mayor espíritu Que es este 83 Y ya está Jugamos contra el Nantes Nantes Que está sexto Nantes Que no es más rival Nantes Que nos puede ganar Y Nantes Que nos ha ganado Y Nantes Que nos ha ganado La única opción Para ganar esta eliminatoria Era jugarlo ¿Vale? Y no No lo he jugado Hemos perdido contra el Nantes Nos olvidamos de la copa Por lo que también Nos olvidamos de ganar Ningún título esta temporada No sé Y ahora Liga Otra vez contra el Nantes Vamos a hacer algún cambio ¿Vale? Necesitamos hacer cambios Gracias Falcao No lo sabía No lo sabía No necesitamos hacer cambios Lo que necesitamos Es que Jugadores tengan el espíritu bien Que tengan el espíritu en condiciones Falcao Eso es lo que necesitamos Y Mira Falcao Como que se salva Falcao No está mal del todo Hay jugadores que no Hay jugadores que están muy mal Tío Hay jugadores que están Muy muy mal Bueno a ver 80 de espíritu Con algunos cambios Con Ronnie jugando a la izquierda Gransir por ahí El otro Golovín Golovín no Golovín nada 80 de espíritu Contra el Nantes Y justo antes de enfrentarnos A salvarse los octavos de Champions Vamos a ver 1-4 Es decir Ahora tenemos peor espíritu que antes Tenemos peor equipo que antes Porque hemos metido jugadores peores Y ganamos 1-4 en el antes Y antes En una línea natural de la copa Bastante importante Perdemos 2-0 Muy 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 realista todo Muy realista todo ¿Verdad? Konami Muy realista todo Oye Muy realista todo Meto ahora un peor equipo Con un peor espíritu Y ganamos 1-4 Antes Con mejor equipo Con mejor espíritu Perdemos 2-0 Que sí Que me diréis Suasic estaba abajo Sí Suasic Estaba abajo Pero joder Hemos perdido el partido por Suasic Eso es lo que me está diciendo No sé Para que le marquen 2-0 a Suasic Primero tienen que tirar esas 2 veces Y ya ahí la culpa Pues Se puede repartir un poco más Sinceramente No sé ni Ya ni de lo que estoy hablando Vamos a hacer el equipo Para este partido contra el Barça Barça que va a jugar Con Ziles en Sergio Roberto Untiti Piqué Y Vidal de lateral izquierdo Rakitic Aleña Y Busquets en el medio Y arriba de Mele Coutinho Y Harry Kane No juega Messi No juega Suárez No juega Jordi Alba No juega Ter Stegen No juega Stones Que han fichado Un equipo Un tanto raro Suárez de hecho Ni siquiera sale Estará No estará ni convocado En fin El Barça que sale Con un equipo así Un poco raro Y nosotros que nos vamos A enfrentar a ellos Vamos a ver que tal Estáis viendo que estoy Haciendo bastantes cambios En el equipo Voy a poner a los jugadores Que mejor estén Voy a poner a los jugadores Que mejor estén Y ya está Es así de simple ¿Va a jugar Vinicius? Pues sí Que juegue Vinicius No va a subir el espíritu de Vinicius Porque yo creo que Vinicius Está ya al máximo Pero a ver Es un partido importante Creo que es Necesario que juegue Al igual que es importante Que juegue Roniloto Que no tiene el espíritu subido Al igual que es importante Que jueguen los centrocampistas Que no tienen el espíritu subido Al igual que es importante Que juegue Glick Que sube un poco el espíritu Y eso no es importante No es importante Que lo suba Wimmer Pero en este caso Vamos a dejar que juegue Glick Porque es un partido Bastante importante Y creo que la única forma De eliminar al Barça Es en partidos En modo entrenador Y ni algo así Tenemos asegurado nada Incluso en partidos En modo entrenador Lo tenemos complicado Roni Aquí estáis viendo Os podéis fijar Como Extremo derecho Está cogiendo Más Más espíritu ¿Vale? Veis que tiene la misma valoración Pero coge más espíritu Coge más espíritu Como extremo derecho Que como segunda punta ¿Vale? Pues nada Pues a partir de ahora Roni va a jugar De extremo derecho Aunque llegue un momento Si llega un momento En el que tiene más valoración De segunda punta Pues empezaremos a entrenarlo ahí ¿No? Pero de momento De momento se quedará como Como extremo derecho Y nada Nos enfrentamos a un Barça Con bastantes suplentes Entiendo también Que será por el tema moral Igual tema cansancio Por haber jugado en Liga No lo sé Pero nos enfrentamos al Barça En el Camp Nou Porque hemos pasado primero En un grupo contra Madrid Y tenemos la suerte De que en octavos Nos toca al Barça Que ha pasado como segundo Es que Nuestra suerte es Legendaria Vamos a jugar Contra el Barça ¿Vale? Y el objetivo Pues si marcamos Algún gol fuera Sería la hostia La verdad Aquí estamos ya En el Camp Nou Barça Mónaco Como digo Si marcamos algún gol ahora En el Camp Nou Sería maravilloso Sería perfecto Para intentar Tener alguna posibilidad De pasar La eliminatoria Ojo Falcao Dentro del área Toca atrás con Rony Rony a la área Para Vinicius Vinicius de primeras Para Zil Y salvo a la primera Que tenemos Ojo Rony Con Falcao Y Falcao Que la tira afuera Segunda Que tenemos Y seguimos perdonando Nos vamos a ir al carrer Ojo Rony López Ojo Rony López Pero ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no sigues? Es que parece que Hasta la hora Que llegas a un título Para cerrarle Acaba la primera parte Con empate a cero De momento El Barça No ha tirado Tiene el balón Pero Sin más Tiene el balón Con el balón solo A ver Con el balón Puedes crear ocasiones Pero si no las creas No te sirve de nada Tener el balón Hemos creado nosotros Un par de ellas Dos ocasiones Bastante claras Y no Marcago Tío No es bueno perdonar No es bueno perdonar Y puede que esto Nos cueste la eliminatoria Quien sabe Vamos a ver si en la segunda Parte Tenemos alguna ocasión más Y conseguimos Empatar el partido Sale Mese al campo Conseguimos Empatar el partido Digo Ponernos por delante La eliminatoria Ojo el balón De Rony Con Vinicius Al medio Vinicius Se toca un Para Falcao 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 ¿Qué haces? Falcao ¿Qué haces? No se toca atrás Con Golovín Golovín Que abra para Vinicius Fuera de juego Sinceramente no entiendo Que ha dicho Falcao No se porque no ha tirado De primeras O porque no ha intentado Algo Vinicius Medio cuerpo Fuera de juego No se tío Lo de Falcao No lo entiendo En serio Los jugadores Como que les falta Llegar Tirar Les falta tirar más Tío Tocan mucho balón Ojo Rony Que pone el centro Vitinho Es Vitinho No se si es Vitinho Da igual Hemos marcado Gol al Barça Claro que es Vitinho Tío Se ha salido Vitinho Puesto al centro A Rony López Y Vitinho Que marca el primer gol Del partido Del gol Que nos pone por delante En el partido Que nos pone por delante En la eliminatoria Ojo 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 Cuidado que Que nos entregamos Al Barça Cuidado No hay nada hecho Vale No hay nada hecho Pero Pinta bien Pinta bien Vale Ojo Rony López Pero que ha pasado ahí Pero que ha pasado ahí Creo que se la ha comido Tres Tres No Para nada Esperaba un gol Tío Ha tirado ahí Yo creo que un poco Por tirar No Rony López Y ha marcado gol Claro que sí Tío Vitinho de nuevo ahí Siendo importante Dando la asistencia Dando el último pase Para que Rony López Marque el segundo Vitinho Ha salido en el medio Por cierto Ha salido en el medio Ha salido como centrocampista Y la está liando Tío Igual es su posición Igual la posición de Vitinho Es el centro del campo Y no es la banda Se la ha comido Tres Tres Completamente Es Cilesen Bueno Igual Se la ha comido Cilesen Se la ha comido Cilesen Pensaba que era un tiro De hecho Pensaba que era un tiro Bastante malo Se la ha comido un poco Cilesen No la aguantes No la aguantes No la aguantes Que es una eliminatoria Si podemos marcar el tercero A la contra No te pongas ahí a aguantarla Y a perder tiempo Vale Bien Bien Venga Pero tirad para arriba Tío Dejad de perder el tiempo Tío En serio No entiendo Tío No entiendo a los jugadores Tío Que es una eliminatoria Tío Podéis ir a por el tercero El Barça ya no tenía oportunidad De ir a la contra Era la última jugada Tirad para arriba Igual que al tercero En fin Da igual Tampoco me voy a quejar De los jugadores Vale Que hemos ganado 0-2 al Barça Bueno Si, si Si me voy a quejar De los jugadores Tío Es que podría haber sido Un 0-3 La contra era buena Tío La contra era muy buena Pero bueno Da igual Hemos ganado el partido Vale Ya lo estáis viendo Las estadísticas 60 de posición casi El Barça Un tiro Un tiro Si Eso es todo lo que ha hecho El Barça En el partido Un tiro Y ha sido una falta Tampoco yo he llevado Mucho peligro eso Y después nosotros Pues hemos tenido ocasiones Hemos tenido dos en la primera parte Bastante claras Y hemos tenido dos en la segunda parte Que bueno Pues la primera ha sido Ha sido bastante clara Evidentemente de Vitinho Ha acabado en gol Y la segunda Pues bueno No sé Ha cantado un poco Con Ziles No sé Me ha parecido una jugada Bastante Bastante rara De hecho Quiero avanzar para verla A ver si A ver si no es muy Si no está muy lejos eso Esa es la falta de Coutinho Que decía Este es el gol de Vitinho El primer gol que hemos marcado Vitinho como centrocampista Que ojo eh Ojo Vitinho como centrocampista Y aquí Zilesen Tío Que no sé No sé Yo he visto al Zilesen muy mal Tío Si que es verdad Que iba colocada Al otro lado Pero Veis como Se ha tirado tardísimo Se ha tirado fatal Zilesen la verdad Se la ha comido completamente Y mejor para nosotros Vale Y mejor para nosotros 0-2 ganamos al Barça Y ponemos un pie en cuartos eh Después de quedar primeros En un grupo con el Madrid Ahora ganamos 0-2 al Barça Que por cierto Estoy viendo Joder Han ganado casi todos los afuera La Juve ha ganado fuera El United ha ganado fuera El Olympique ha ganado fuera El Atlético de Madrid ha ganado fuera El Brujas ha ganado fuera El único que ha ganado en casa Es el Madrid Hombre Madrid Claro El Madrid en casa No puede fallar ¿no? En fin No sé Me sorprende bastante Me sorprende bastante El partido este En el episodio anterior No fuimos capaces de ganar El Marsella Si no me equivoco No marcamos gol Y ahora al Barça Le metemos dos Le metemos dos Le metemos un pie en cuartos Oye Ni tan mal No nos vamos a quejar No nos está yendo bien en la liga Estamos teniendo muchos problemas Saltando partidos Pero hemos ganado al Barça 0-2 Que el Barça está en el ranking De clubes el uno Ojo Pues nada Pues hemos metido un pie En la próxima ronda Y en el siguiente episodio Partido contra el Mónaco Partido contra el Barça El partido de vuelta de octavos Episodio interesante Vale Episodio interesante Que veremos en el siguiente episodio ¿Cómo queda el equipo? Ojo antes de acabar ¿Cómo queda el equipo Con el espíritu máximo? ¿Sigue el 83? ¿En serio? ¿Sigue el 83? ¿En serio? Tío Ya podría haber subido un poco Bueno Golovín parece que ya no baja Hombre Esto es un punta a favor Hombre Golovín ha jugado antes Y ya no baja El gran si sube quizás O no No sé 83 No lo deja igual No pues esperaba Esperaba otra cosa La verdad Esperaba que hubiese subido algo Pero no Ya veo que no Sí 84 Ahora si sube Si ponga Ronnie López Extremo derecho Ha subido un punto Y ahí depende de ser Como centrocampista Pues mira Pues 84 84 Ya sabemos que la posición De Ronnie López Es extremo derecho Y no segunda punta En fin Pues parece que con esto Lo vamos a dejar Vale 84 De espíritu de equipo Hemos subido un punto más Nos vamos acercando Al 90 Que yo creo que ya A partir de 90 Es cuando se empiezan A ganar partidos Ya en condiciones Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós